¡Empatar es pito blando! ¡Empatar es quedarte sin asta! ¡Ganar es vivir, perder es morir! ¡Esto es el fútbol o muerte! Presenta en el fútbol o muerte las siguientes empresas. Salva tu vínculo si tu pareja ronca con cinta de embalar y adiós sonidos de oso ofuscado, ahora del color de tus amores. Encintale la trucha y a seguir soñando. Ya tenés tu críquet de AFA, edición especial completamente dorado para que levantes tu auto en llanta como un verdadero campeón del mundo. No te quedes sin el tuyo. Fábrica de camisetas truchas buen lejos, telas que sacan chispas y queman pezones, pero con 30 años en el barrio. Buen lejos y a alentar con todo. Con ustedes, el gran, el número uno, ganador del premio Santa Clara de Asís. ¡1983! Ganador del premio Héctor Di Payaso de oro de platino. Sí, señora. A ver si este es el año de ganar el de brillantes. ¡Fuerte el aplauso para Héctor Di Payaso! Muy bien. Buenas tardes, muchachos. Feito, Tanito, gracias por estar. ¿Cómo andás? Muy bien. Hoy tenemos un buen invitado. Gatón Recondo, ¿qué haces? Recondo. Yo gané el 2014 en Santa Clara de Asís. Ah, te felicito. ¿Puedo competir? Yo en el 83. Ay, mirá. ¿Cuándo era difícil ganar? Ahora lo gana cualquier Gil. Bueno, veo que venís con el ánimo de... Eh, no, hoy vamos a hablar de River, de tu club. De River, sí. ¿Vos sos de River? Soy socio vitalicio, sí. Bueno. Te leo esto, Recondo. ¿Qué quiero leer? 2 a 2 con Talleres. Que lo tenés que leer, pasó hace dos días. Perdón. ¿0 a 0 con Atlético Tucumán? ¿Estoy mintiendo? No. ¿1 a 1 con Banfield? ¿Estoy mintiendo? No. ¿1 a 1 con Boca? ¿Estoy mintiendo? No. ¿2 a 2 con Talleres? No. El hincha de River está preocupado. Sí, claro. El hincha de River está angustiado. Y obvio. El hincha de River sabe que los Nico Vázquez, los Mariano Yudica, los hincha de River, los Facundo Pastó. Sí, sí, sí. Los Nachos Girón. Sí, sí, sí. ¿Saben que cuando se fueron a la B empezaron así, empezaron empatando? Entonces, la pregunta que te quiero hacer, Recondo, y quiero que tenga lo huevo que hay que tener para contestarla. ¿River tiene un pie en la B? No, pará, pará, pará un poco. Escuchame una cosa. De los cuatro partidos que empató consecutivamente, ¿cuánto mereció ganar? Ah, vos sumás puto. Los cuatro. ¿Vos sumás puto para merecer? No, no, pará. Si vos sumás puto. Y yo me merecía Culiac con A. ¿Sabes lo que mereció Culiac es feo? Claro. Yo me merecía con Susana Romero, estuve con Susana Romero, no, no estuve, la vi pasaron. No sabemos. No, no estuve. No había, no había cámaras en los dos lados. Confía en mí, no estuve. Por favor. Si no, si hubieras estado, lo estaría contando. Si habría merecido ganar. Sí. ¿Qué? No, no, mereció ganar. ¿Y? Cuatro partidos. Ah, bueno. ¿Y? Bueno, el fútbol es eso también. ¿Está con un pie en la B, River? No. Está primero. ¿Estás preocupado, Recondo? En todo sentido. ¿Estás preocupado? ¿De qué? ¿Estás preocupado? ¿Por qué te va a estar preocupado? Cuatro empates. ¿Y? ¿Estás preocupado? No, está invicto. ¿Cuántos equipos de primero no perdieron hasta ahora? No está invicto, no la puso. ¿Cuántos equipos de primero no perdieron hasta ahora? No está invicto, no la puso. ¿Qué pasa? No la puso, no la puso. ¿Vos a River? No pueden matar. Si empatás, sin de River, es como que perdiste. ¡Ahí! Vos sos Alain Delon. Vas a un boliche. Sí. Decís, ah, chapé nada más. No hiciste nada. No hiciste nada. ¡Sos Delon! ¡Sos Delon! ¡Sos Delon! ¡Sos Delon! ¡La tenés afuera! Los demás también juegan. No vas a comparar a River. ¿Cuántos millones de australes tiene River para armar el plantel? Lo mejor presupuesto. No, para, para, para. Dale. ¿Los otros también juegan? Vos no podés. ¿Ayer no juegan? No podés empatar en tu cancha. O sea, vos decís que los equipos que juegan contra el River tienen que tener los puntos. Iba ganando 2 a 0. Sí. 2 a 0. ¿No cuenta Talleres? ¿Cuánto iba Tanito con Talleres? 2. 2 a 0. El Tanito fue jugador. Tanito, ¿qué es empatar cuatro partidos seguidos? Mirá. Para empezar, empatar, si vos sos River, no empatás. Es perder. Es perder. Eso para empezar. Para empezar a hablar. Ganaron 1 a 0. Si el River va a ganar. En River los empates no se festejan. Ahí se festejan. Ah, creo que los festejan. O sea, vos empatás cuatro partidos jugando en un equipo grande y es como que te metan cuatro falanges. Una. Ahí está. Si querés separarla. Una de cada 10 minutos. No, 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 no. Es lo mismo. Es tan cierto que en River los empates no se festejan como que en River se valora la manera en la que se juega. Ah, sí. Independientemente del resultado. Sí, si seguís empatando no se va a valorar nada. Ahora, si vos empezás ganando 2 a 0. Sí. Terminás empatado. ¿Qué valorás? ¿Qué? Primero te fijás en lo que hiciste bien para ir ganando 2 a 0. Después tratás de corregir lo que hiciste mal para que te empate. Como siento, fueron muy amigos. Esto es River. Sí. Esto es River. Pero eran ocho fechas de campeonato. Ocho fechas, empataste cuatro. No empezó ni la copa. ¿Vos a tus hijos lo mandás a esos colegios de maricones hippies? Sí. ¿Y está todo bien? ¿Vos crees que tus hijos estudien o que hagan dibujitos? Estudian. Que estudien. Bueno. Entonces, River hoy está con un pie en la B y ustedes no se dan cuenta. ¿Cómo va a estar con un pie en la B si va primero? Así empezó. Yo te diría algo. Ya empecé a prender fuego a la cancha. Gana tiempo. Gana tiempo. Yo empecé a prender fuego a la platea. ¿Esto es responsabilidad de Michelli o de Gallardo? O la herencia de Gallardo. Primero, ¿qué tiene que ver Gallardo con todo esto? Segundo. Nada que ver. O sea, vos te sumas. Ustedes se sumas. Gallardo, perdón. Gallardo está dirigiendo el Liverpool. ¿Qué? ¿Está dirigiendo el Real Madrid? No me hablé. A ver, pará. ¿No me hablé de Madrid? No. ¿Qué Real Madrid? ¿Está dirigiendo la Roma? No, que era Roma. Bajá, bajá, bajá. El Alil. El Guasihua. El Guasihua. El Alfredo de la Bejodeta. Un equipo que si los hubiera venido a contratar ustedes en las condiciones que lo vino a contratar a Gallardo, ninguno estaría acá agarrando micrófono. Ahí vos tenés un buzo de siempre. Dale, dejámonos. De la Juventus. Lo ubicás. Que perdió ayer el Corral. Ahora vamos a hablar de este buzo. Ahora vamos a hablar. ¿Y por qué Gallardo? ¿Qué? ¿No está dirigiendo el Real Madrid, Barcelona? Esto habla un poquito de River. Real Madrid porque no lo llamaron. Habla de River también, eh. Real Madrid porque no lo llamaron. Habla de River. Porque no era el momento. Habla de River esto, eh. ¿Por qué? Lo agrandaron tanto a Gallardo, mirá. Lo agrandaron. Ocho años y medio dirigiendo en el primer nivel a... Y siento que ganó todo y no ganó todo. No, todo no. Pero lo más importante... No, lo más importante era el Mundial de Clubes. No, señor. Una única final. No, dale. Clásica de un torneo continental en la historia, a nivel clubes. Dale. Un perde. Dale. Dale. Un perdedor. Un perdedor. Vos tenés que ganar el Mundial de Clubes. Vos tenés que ganar el Mundial de Clubes. No, primero tenés que ganar el Mundial de Clubes. Gallardo es un hijo que le dijeron todos los días, vos sos un genio, sos un genio. Lo mal creado. Cuando salís, se encontró con la vida, se dio cuenta que no fue. La vida se lo llevó por delante a Gallardo. Pero vio todo antes que todos nosotros. Ah, qué verdad. Lo vieron a buscar en el Olympique de Marsella y se cambió el 4 de ese entrenador. Dale. Tres dueños cambió en seis meses. Dale. Dale. ¿Qué? ¿Y de Micheli? ¿Y de Micheli qué? ¿Vos también le das la responsabilidad negativa, no la positiva? O sea, cuando River juega bien, no es por de Micheli. Cuando a River le empatan, la culpa es de Micheli. ¿Y de quién es la culpa? No. ¿De Armani? No, tampoco. ¿Vos sabés que la pelota que todos la adjudican a Armani es la responsabilidad? Vos sabés. Baja de golpe. Ah. Y es arquero. Y es arquero. O sea, para vos, Portilla. Es como que un bombero diga, hubo, había fuego. Y no tenés que apagar. ¡No tenés que apagar! ¡No tenés que apagar! ¡No tenés que apagar! Acá están los que dicen que lo que hacen goles es un milagro. Portilla soñó toda su vida con el gol que hizo el sábado. Y ustedes no le dan ningún tipo de mérito. ¿Y se va a intentar sacar las pelotas? No, para sacarla, no para intentar. No, para intentar. Para sacarla. Se tiró, se tiró bien, no llegó. ¿Qué va a hacer? Un dirigente de River me manda esto. A ver, ¿qué te dice? Y te digo, la verdad, yo estoy muy preocupado. Muy, muy preocupado por River. Buah, esto lo dice un dirigente, ¿eh? Un dirigente. Y pa' mí. Un chamar dirigente y que diga. Es dirigente. Gente. Y esta es información que Feo tiene de adentro, que no la tenía de afuera. La tiene de adentro. De adentro. La tiene adentro, ¿es serio? Ah, la tenía adentro, Feo. No, no, no. Esto la gente no lo sabe. La gente come mierda. La gente come mierda. ¿Cómo, come? Compra cualquier cosa. Por suerte no tiene a nosotros. Compra cualquier cosa. Nosotros le decimos la verdad. A diferencia de ustedes. Por eso le decimos, vayan guardándose los días de semana y los sábados, porque River está en la B. Está en la B. Ya está en la B. Está con un pie. O sea, que el partido con Independiente Rivadavia de pasado mañana no corresponde a la Copa de la Liga. Si no lo que podría ser, tranquilo. Si Independiente de Mendoza no le gana 5 a 0, es un fracaso. Un equipo Independiente de Mendoza viene bien, me vas a decir que viene bien. No, viene mal. Entonces, vos sos River, 5 goles. River tiene que ganar el mierda. Por 5 goles. River tiene que ganar el mierda. Por 5 goles. No, no, no. Tampoco es así. No, no, no. Pero ya le hizo 5 a Vélez. Bueno. Pero hace 2 meses. ¿Es que Vélez es un mal equipo? Hace 2 meses le hizo 5 a Vélez. No, Vélez es un mal equipo. Hace 2 meses. No, no. Hace 4 que no le puede ganar a nadie. Y ese Morja se cayó. No, Borja. Borja, Borja. Miguel Borja. ¿Por qué no? Borja de campeonato. Escucha... ¿Qué pasó a mí? Vos naciste de River, te hiciste, ¿cómo es? Nací, sí. Soy socio desde que nací. ¿Y por qué tenés campeona de Juventus? Porque me gustó. Vos no podés tener campeona de otro equipo. Sí, sí. No puedo tener ropa de otro equipo argentino. No, italiano tampoco. ¿Por qué no? Porque no podés. Sí, sí, Boric se fue acá. River jugó con Juventus. River tiene una tribuna entera que lleva el nombre de quién. River jugó una final con Juventus. Sí, la perdió. Ah. ¿Y? ¿Y vos llevás una campeona de Juventus? No, yo no compré camiseta. Vos no sos de Río. Yo no compré camiseta de Juventus. ¿Sabés que se agotaron ese día las camisetas de Juventus? Te coges a tu señora y salgas a la noche con el que se la... No, es la foto. Una remera del que te pasa el niño. ¿Vos sabés cómo se llama la tribuna que da espaldas al... Sí, Boric, ya me lo dije. Sí, Boric. Bueno, ¿sabés por qué lleva ese nombre? Sí. Por un hombre que de River se fue a jugar acá. Sí, ya sé, Ricardo. ¿Y qué le fue mal? Ya está. Ano el Balón de Oro allá. Vos así tenés que tener una frazada, una linda frazada así, color zebra, animal tri, para llevar a tu... Vos lo podés tener Juventus. Esto es juventus. Yo tengo un telefunk que tiene la misma imagen cuando lo prendés. Hay mensaje, muchachos. A ver, hola. Muchachos de Fútbol a la Muerte. No, 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 mujeres no. Mujeres no. ¿Cómo mujeres no? ¿Por qué no pueden hablar a las mujeres de fútbol? Porque esto es un programa de fútbol. ¿Cómo mujeres no? No te hagas, Ricardo. ¿Qué tiene que ver? Si pensás como nosotros, dale. No, señor. La mina no puede. Respetemos a la mina, respetémosla. ¿Sabés quién le hablan de fútbol? Estoy menstruando. Dale. Es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué tiene que ver eso? Y si ya hablan de fútbol, yo lo he... A la mina hay que respetarla, Ricardo. No, señor. Hay que respetarla. Yo trabajo con Daniela Echeverry, trabajé con César Cabrado. Admiro profundamente a Lucera Rubinca, que no pueden hablar de fútbol. ¿Le bajaste alguna? ¿Le hablan de fútbol? ¿Le bajaste alguna? No, trabajé con él. ¿De qué te reís? Y pueden hablar perfectamente de fútbol. ¿Cómo no van a poder hablar? Hablo de chicas con las que trabajé. Cecilia Rufa, trabaja conmigo. ¿Cómo no va a poder hablar de fútbol? ¿Cómo no va a poder hablar de fútbol? ¿Puedo decir este jugador es buen mozo, este jugador me calificó? No, señor. Nosotros acá tenemos a la piba. No la mire, ¿eh? Fíjate cómo me toma la cámara, blureada, no se ve mi cara. Es la piba, es la piba. Esa es para no momificarte. Vos todavía vas a la plantea de mujeres, independiente había una plantea de mujeres. Era la piba, parece que juega a Gamboa hoy. Si me podés recomendar. Y votar Gambito de Dama, ¿no? Estoy buscando desesperadamente irme a este programa, si sabés de algún otro programa donde estés que me puedan recibir. Te estamos cuidando. No te mostramos para que la gente no te momifique. ¿Cómo me momifique? Claro, para que no te momifique. Cosifique. ¿Quién? ¿Momifique qué? ¿Quién sé quién es? El Tano Cosifique. No, no. ¿Rigondo? ¿Qué? ¿Y la remera que tenés puesta de quién es? De Marcelo Viense. Marcelo Viense. Vamos a ver el cambio. ¿A dónde va? Hagame una cosa, vamos a ver si se salió alguien. El Mundial 2002, vos no lo viste, el Mundial 2002. A ver, le cuentan el Mundial 2002. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué Mundial eligió? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Entonces Messi solamente te pareció importante el último Mundial. Y hasta por ahí nomás. Porque es un Mundial que ganaste con penales. ¿Ganaste? Penales. O sea, para vos Messi todavía tiene que demostrar. No jugó mal en Qatar. No jugó mal. Todavía tiene que demostrar. Y sí. El Diego no lo ganó por penales el Mundial. ¿De qué te rindas? Pero vos entendés que... ¿Paradona lo ganó por penales el Mundial? No. ¿Listo? 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 ¿El tobillo así con las hemorroides? No. ¿Queran tres pelotas de pipo? No. Lo del tobillo fue en el 90 y fue campeón en el 86. Y en la final, Valdano, Burru Chaga, el negro Enrique, Tata Brown, Jutti. Jugaron de novena. Sin el Diego no lo ganaba. Sin el Diego no lo ganaba. Pero... ¿Sin el Diego lo ganabas? ¿Sin el Diego lo ganabas? ¿Sin el Diego solo tampoco? ¿Sin el Diego solo tampoco? ¿El Diego solo tampoco? Tenía 10 muertos y lo ganabas. Estás loco. Sí, vos estás loco. Este Mundial jugaba a mi prima de 10. Sabemos, ganábamos igual. O sea, que vos a Bielsa, que no hay un solo jugador que haya sido dirigido por Bielsa, que no lo elija. Hoy cumple 50 el burrito Ortega. Le mando un beso a mi amigo, que seguro está mirando. ¿Cómo le vas a mandar un beso, un varón? Le pregunta, ¿cuál es el mejor técnico que tuviste? Marcelo Bielsa, te dice. Y vos le preguntás a un hincha del fútbol argentino. ¿En qué Mundial te volviste antes? El Mundial que dirigió Bielsa. Sí. Ahí tenés. ¿Te parece poco? No. ¿Y? ¿Vos querés que te vosé? No, te pregunto. Y... Por favor. Te volviste en primera ronda. ¿Y vos a qué vas a los Mundiales? ¿Volverte enseguida o volver a matar la copa? No, vos con el sueño de salir campeón, como pasó en Qatar. Y te volviste en la primera ronda. Pero vos viste el partido con Suecia. Sí. A uno merecimos ganar. Estaba en la cancha, pero no lo ganaste. ¿Tú fuiste a Japón? Sí que fui a Japón. Eras uno de los 100 que pudo viajar ese año. A ver, hay más audio. Sí. ¿Quién es ese invitado que se pone una campera de un equipo de otro, de Francia, de Juventus? Ah, ¿sí? ¿Por qué no se pone una campera de la Ferrere, si de Argentina? Porque no soy de la Ferrere. Pero tampoco soy de Juventus. No, no soy de Juventus. Andáte a ir a una jaula. ¿Te ponés eso? Andáte a ir a una jaula. ¿De verdad? En cada país tengo un equipo, pero no es el... Ah, bueno. Es más, me gusta más Torino... ¿En Ecuador de quién sos? ¿En Ecuador de quién sos? No, en Ecuador diría que Barcelona. ¿En Japón? En Japón, de Yokohama. ¿En Tailandia? No tengo. Entonces no soy, hinchas. No, bueno, está bien. No, no, bueno. Vos no podés decir una cosa después. Claro, esto es periodismo. ¿Vos no te podés identificar cada cosa que decís? Ah, sí, veo... ¿Cómo está tu...? Señora, ¿cómo estás, Recondo? ¿Por qué preguntás? No te puedo preguntar por tu señora. Está bien, sí, pero no sé por qué. ¿Está en casa? ¿Está en casa? Está en mi casa, sí, supongo. Está bien, está bien. Está escuchando. Está bien. Ella escucha, no sé por qué, pero ella escucha esto. Está bien, está bien. Sí. Es tu segunda señora, ¿no? Sí, es mi mujer. Pero es la segunda. No, es la primera. Pero digo, antes tenías otra. Sí, estuve casado, me divorcié. Eso no me gusta. Y enamoré. Bueno, está bien. Vos cuando te casás... Me volví a enamorar y me volví a casar. No, tiene que ser para toda la vida. No, tiene que ser para toda la vida. Tiene que ser para toda la vida. Tiene que ser para toda la vida. No. Valeria, me casé para toda la vida. Valeria, ¿la dos? ¿La de ahora? Sí, hace 13 años que estamos juntos. Y pues sí, se separó de la otra. Contale, ¿hace cuánto que no la ponés con tu mujer? Contale. Yo con la monia estoy hace 47 años. Ahí tenés. ¿Y cuánto hace? Que no hacemos la porquería. Y así la cuenta. Perón estaba... ¿Eh? No, Perón no, pero era... Era 47, no llegan los años. Sí, sí, este se retocó el documento. Estaba el Coco Basile. ¿En la selección? Sí. Pero porque la respeto. Estuvo dos ciclos. A mi señora la respeto. Primero, primero, primero. 30 años pasada. La respeto a mi señora. Cuando querés hacer alguna gilada, vas y la hacés. Vas afuera. A la mina hay que respetarla. Y yo durante años te voy a decir, está redondo, vos no lo sabés. Escuchame una cosa. Cuando vas a un telo, yo me llevo en un cassette a Coco Basile hablando. No sabés cómo coger con el Coco de fe. Eso es verdad. Eso es verdad. Nunca se me ocurrió. Esa, pero esa fija. Muchachos. ¿Qué? Carlos Teve dijo una gran frase este fin de semana. ¿Qué dijo? Jugar lindo no quiere decir que vayas a ganar. Sí. La mujer más linda a lo mejor no es la que mejor coge. Ahí tenés. Están en la B. Estas son las cosas que hay que discutir hoy en el fútbol argentino. Debe estar diciendo que están en la B. Igual, mujer linda. ¿Quién dice que la mujer es más o menos linda? ¿Susana Romero es linda? Sí. Listo, estamos de acuerdo todos. Bueno. Entonces ya lo de linda. Más o menos una que se parezca a Susana Romero ya está. Ah, tiene que ser ese. Eso. Y vos no sabés, vos no sabés. La mujer del tanito no es una bomba la mujer del tanito. Cuando se hablan de las mujeres ajenas. Ahí tenés, bien. No se toman las diagonales. Bien, ahí bien. A ver si nos empezamos a intentar. Eso es un código. No, no, pero es una casa bien mantenida. No hablar del cuerpo. No, no. Pero tiene la cosa donde la tiene que tener. Bueno. Están los techos, los pisos están firmes. Bueno. Están caídos los pisos. Están caídos. Las paredes no están caídas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tiene mano de obra original o...? No, original. ¿Mano de pintura original? El hijo del tanito, bueno. Patea para atrás. No. Sí. Cocinero. El pibe está estudiando cocina. Qué bueno. La otra vez fueron a ver a este jugador, este nuevo que compró Taylor Swift, el que viene a Inglaterra. No, no es un jugador, Taylor Swift. No, Taylor Swift es una cantante que está en pareja con un jugador de fútbol americano. Ahí tenés. Ahí tenés. Ahí tenés. Recondo vos tenés cinco pibes, ¿no? Sí. ¿Cuántos varones y una... Igual. ¿La mayor? Está bien, una sola no pasa nada. Podía pasar igual. A mí yo me acuerdo cuando nació la nena y dije, bueno, la voy a querer. La voy a querer igual. La quiere igual. La voy a querer igual. ¿Y si? ¿Y la quiere? ¿No es tu preferida? No, no, el varón. ¿El varón es tu preferido? ¿Vos? ¿Los varones? Mi hija. Ah. ¿Qué trolo? Yo le digo a los cuatro varones que la toca lo mató. No, eso está bien. 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 Porque a las nenas se las trata bien, ¿no? Como ustedes. No, eso lo tratamos bien. Nosotros tratamos bien. Piba, ¿te tratamos mal alguna vez? No. ¿Ves? No se le mueve la cara. No me dejan contestar. Porque la estamos cuidando. No me dejan contestar. Hay más mensaje. Hola. Pero, ¿de qué equipo son? Recondo, Club Deportivo, Merecimiento, que River mereció, que Bielsa mereció. Ahí tenés. Perfecto. ¿Por qué no juegan la Copa Merecimiento? A mí me importa como... A mí me importa lo que hace la gente. Dejate, dejó. Lo que consigue, recondo, dejá. Te importa lo que hace la gente y lo que consigue. Recondo, dejá. Después, claro que te pone contesto. Vos festejás cuando se da un resultado. Y sí. Pero vos no podés aprobar el trabajo solamente si se gana. Ah. Pero vos no te compras el auto que mereces. Vos te compras el auto que podés. O sea, para ustedes el Cholo Simeone es un fracasado. Fracasado. Porque jugó dos finales de Champions y perdió las dos contra el Real Madrid. Y sí. Fracasó. Bien. El Atlético de Madrid, que nunca ganó la Champions, llegó a dos finales en estos 13 años contra el Real Madrid. ¿Te ganó? No, está bien. Listo. Pero se encontró con el Real Madrid de Ciudad. Y bueno, ¿y a qué te dedicas? ¿Jugar al fútbol? Sí. Y ganás, entonces. Está bien. Se aburó ganar. ¿Tanito? No, tú no puedes competir. ¿Tanito? Pesivo. Pero aparte, se me está en la época. É, déjate. Perdían un partido. Iban al vestuario. Decían, bueno, pero merecimos ganar muchachos. Es una época. Se cagaban a trompadas. Sí. Se llegaron a coger entre ellos. De la bronca. De la bronca. No veo homosexuales. No. Eso es lo que pasa. La puta que nos parió. ¡Para! ¡Para! ¿Sabes cuántas veces pasó que un central perdió una dividida y el utilero después, ¡pum! Para adentro. Y ese central no la perdía más después. Después no la perdés más porque te acordás lo que te hace el utilero. ¿Sabés lo que era el utilero en el 87? No, no, no. En Italia los utileros te ponían los puntos apenas llegaban. Cuenta una leyenda. ¿Cómo sabe Italia? Que vos jugabas argentinos. En el Torino. Sí. Equipo que sí me identifica. Lindo auto. Qué auto, eh. En el Torino. Llega el jugador, primer entrenamiento. Termina de entrenar, va, se baña, sale con el pelito mojado. Y el utilero le dice, ¿a dónde va? A mi casa. Dice, no, no, vaya a secarse el pelo. Y el jugador lo miraba diciendo, ¿sos el utilero? Dice, no, a ver si entendés. Si vos te resfriás, no jugás. Si no jugás, tenemos menos chance de ganar. Si no ganamos, perdemos plata. Bien. Listo. Así. Vaya a secarse el pelo. Así necesitamos en este país. Me gusta. Mano dura. Mano dura. ¿Qué? Una fileteadita cada tanto si se porta mal. Recondo, ¿quién es el mejor pelito deportivo de Argentina? Uh, qué difícil. Está de verde. Hola. No, elegir uno. Tiene un viabazo tremendo. Hola. Elegir uno. Tiene un nido en la cabeza. Tiene un payaso. ¿De qué te reís, recondo? ¿Vos sos? ¿Vos creés que te caes? ¿Hay que decir vos? ¿Vos creés que te caes? ¿Hay que decir que sos vos? No, si tenés criterio, me vas a nombrar. Héctor Dipa. ¿Ofina? ¿Quién es el mejor pelito del...? No, no, si son solo resultadistas, no hay... Calzas, juegas, juegas, juegas. ¿Quién es para más? Es que hay varios, no hay uno solo. Yo te puedo nombrar varios. Nombrame tres. Te nombro... Qué poco se la juega a este muchacho. No, no, yo te digo. Ariel Senociaín. Sí. Gonzalo Buenadeo. Sí. Marcelo Palacios. Palacios me cabe. Avísame cuando hablemos de alguien en serio. Jate. 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 Ganó reconocimiento. No digas, boludez. Ganó reconocimiento. Ganó prestigio. No me la bajé a Susana Romero. Pero mis amigos me den una pizza después. Pero los entrenadores. Ah, le recuerdo. Los entrenadores lo eligen a él. Guardiola lo elige a él. A ver si te parece poco. Argentinos. Marcelo Bielsa. Caloni. Leonel Scaloni y Marcelo Gallardo. Ah, y Bilardo no. Todos fracasados y uno que... Menotti y Bilardo no entran en la discusión. ¿Y qué son? Porque son ex entrenadores. ¿Qué va a decirle? Me preguntás de ahora. No dirigen más. Y pero Gallardo está dirigiendo un intercantre. No, está dirigiendo el Aletijá. Andá a dirigir vos. Lo aprendiste hace tres meses. Lo aprendiste. Hola. Che, ¿quién es el pibe ese que habla ahí? Parece ese que estaba al lado de Fabri, pero no aprendió nada. Ahí tenés. ¿Qué? No importa. Estaba enojado. Seguro era contra tuyo. Tenemos regalo para vos, Recondo. Ah, hay regalo. Ya entra el pibe. Ah, mirá. Te presento al productor. ¿Cómo estás? Un gusto, eh. Tenemos. Entralo regalo, pibe. Che, pero es un cirujo. Me encargo con el doctor Rosichner, que es el odontólogo de Miguel Ángel Ruso. Sí. Pero se puede disentir con el doctor. Un osequio de los amigos de Listo el Pollo. La mayor casa de coleccionistas de Cupitajo de Riquelme. Sí. Ah, mirá. Tenemos un arma blanca de la gente amiga de Pepita la Pistolera. Ah. Para que te lleve. Sí, está contra su voluntad el productor. Después tenemos fotocopia de una entrada del tercer y cuarto puesto del Mundial 86 del partido. Entre. Entre. Jugaron Bélgica. ¿Y? Ahora la memoria me hace... No lloré. Te ve que se emocionó. Bélgica con Italia. No, el que hizo héroes. ¿Eh? Héroes. ¿Quién la hizo? Inglaterra. No, señor. Francia. Muy bien. Venía de ganar la Eurocopa. Esto es posible gracias a la gente de la fotocopiadora. Mirá, mirá. Sácale una foto. Después tenemos un artículo de cotillón de los Once Apóstoles. Ponéselo directamente. Muy bien. En el barrio de Once. Pasó por la cabeza. Una caja de laxantes. Metele que son pasteles. Para que te lleve. Tenemos una mopa de... Mopa, uopa, papa, uopa. Muy bien. Muy bien. Un abrazo grande, Andrés. Andrés Ciro Martínez. Pero vos sos amigo de todo. No, lo banco a muerte, Andrés. ¿Qué querés? Y un termo de termo maquelele. Termo con el tamaño del miembro del futbolista francés. ¿Qué es? Disfrute los regalos, recondo. Voy a dar fe de que viene así. Sí. ¿Con tu señora está bien? Sí, muy bien. ¿Por qué tanta preocupación por mi señora? Ah, como ya te separaste de una. No, no, bueno. No se separe más, ¿eh? No, ya no me separa más. Porque vos cuando te casás es para toda la vida. Es para toda la vida. Está bien lo que hiciste. Bueno, ya trabajé con la culpa y con todo eso. Sí, sí, porque está mal. Pero mirá que estoy. Feliz. Pero vos no te podés separar. Felizmente casado, con dos hijos más. Tanito. No me separe. No, hay más. Es decir, Valeria, no te podés separar. No te podés separar. Ahí está. Está vestido de un sultán, parece así. Parece un sultán, ¿eh? Y ahora qué hago? Está complicado. ¿Te lo llevás a tu casa ahora? Con el termo y todo. Puedes agradecer. Sí, lo que te vamos a pedir es, estos son tres stories, esto es un reel, y todo esto, agradecer el apoyo que está en la tele, necesitamos que agradezcas esto y esto. Ahí está. Dale. Ahora, ¿todo el mismo día o puedo ir rotando? Hay unas semanitas, acá está encima todo. Algo que tenemos que reconocer, la verdad, cuando River se fue a la vela, lo bancaste. Sí. Y si ahora se ve de nuevo, sabemos que vas a estar ahí. Pero otra vez, vos la tenés con... Cuatro partidos sin ganar. ¿Te olvidaste de los siete o no? Cuatro partidos. ¿De qué me estás hablando? No, te pregunto. No, eso era... ¿De qué? No sé, no sé. Cuatro partidos sin ganar. Bueno, aplauso para gastar recono. Si alguien lo quiere aplaudir. No, no. Muy bien. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos. Me sentí muy bien, muy cómodo. Va. La próxima vez con otra pincha. No, la próxima vez traten de informarse un poco. No. El fútbol es más que el resultado. El fútbol es más que el resultado. No mal a quién. El fútbol es más que el resultado. Ustedes tienen una responsabilidad con la gente. No les cuentes cualquier cosa. No les cuentes cualquier cosa. No, no, eh. Bueno, a mí me dijeron vamos a hablar de fútbol. ¿Y de qué hablamos? ¿De qué hablamos? De resultado. ¿Y de resultado de qué? No, pero es una parte del fútbol. La verdad no tiene remés, no me acuerdo el dicho, pero acá decimos la verdad. ¿Eh? ¿Te quedó claro? Dale, piba. ¿Puedo hacer el aviso? Dale, piba. Presentó Fútbol o Muerte, Valdes Santiago de Compostela. Cuando el turismo está muy caro, con tus artículos de limpieza viajás. Valdes, Santiago de Compostela. Empatar es tener el pito blando, ganar es vivir, perder es morir. Esto es el fútbol. ¡O muerte! Valdes, Santiago de Compostela.